¿Qué? Prepárense para la misión. Primero, deberán volar, atacar y esquivar. Si agarramos al enemigo, ganaremos la batalla. Tomen sus posiciones. ¿Listos? ¿De qué está...? Ten la calma y disfruta del juego. No es tan difícil como parece. ¡Es una aventura! ¡Ok! ¡Prepárate! ¡Hey! ¿Dónde vamos? ¿Dónde...? ¡Ahí estás! ¿Y ahora qué? ¡Estamos en la arena del juego! ¿Es una broma? ¡Ganaré esto! Solo sigue las instrucciones que nos dio y podremos... ¡Muévete, idiota! ¡Serás mi trampolín! ¡Cuidado! ¡Como en el skateboard! ¡Kuku nos salve! ¡Adiós, amigo! ¡Inútiles! ¡Son muy rápidos! ¡¿Cómo voy a vencerlos?! ¡Toma esto! ¡Vete! ¡Hora de bailar! ¡Dale alegría a tu cuerpo, Macarena! ¡Tu cuerpo está parado! ¡Dale alegría! ¡Lo siento! ¡No me toques! ¡Lo siento! ¡Esto necesita dinamita! ¡Diaja! ¡No me toques! ¿En serio? ¡Auch! ¡Aquí estoy! ¡Super Huggie! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Pero, por favor! ¡Ya merece, sin importar qué! ¡No quiero morir! ¡Tengo una sorpresa para ti, amigo! ¡Oh! ¡Debo darme prisa! ¡Está cayendo! ¡Muévelo a la derecha! ¡Creo que aquí está bien! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Muévelo! ¡Auch! ¡Bien! ¡Vámonos! ¿Ah? ¡A terminar con esto! ¡Ah! 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 ¡Función! ¡Ah! ¡Soy Coco! ¡Ah! 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 ¡Soy Batman! ¿Qué? ¡Nos está aniquilando! ¡Vamos! ¡Podemos hacer rol! ¡Ah! ¡Ya casi lo logro! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Ya terminaste? ¡No morirás, amigo! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Idiota! ¡No pudieron ganar! Esto es mi culpa. ¿Qué es este lugar? ¿Eh? ¡Escuché algunos ruidos! ¿De dónde vienen? ¿Ahora las luces? ¡Oh! ¿Quieres jugar, eh? ¡Atrápame si puedes! ¿Ah? ¿A dónde sé? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Sonríe! ¡Wow! ¿De qué te ríes? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Se está acercando? ¡Oh! ¡Hola! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué lindo eres! ¡Qué... ¡Couch! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvo enseguida! ¡Perro inútil! ¿Por qué te es tan difícil? ¡Ve a la red! ¡Es tu turno! ¿Yo? ¡Espera ya! ¡Está bien! ¡Puedo hacer esto! ¿Y cómo sé cuál es el color correcto? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Slob! ¡Ok! ¡Ah! ¡Eh! ¡No puedo asustarte! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué... ¡Me muero de miedo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Geronimo! ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Qué hacen allí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, player! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pelazo arriba! ¡Cielos! ¡Adiósito! ¡Vamos, Pilar! ¡Curramos! ¡Yakoo! ¡Ven aquí! ¡¿A dónde creen que van? ¡No podrán escapar! ¡Cuidado! ¡Terminaré con esto! ¡No! ¡Pilar! ¡Pilar! ¡No, amigo! ¡No morirás! ¡Déjalo, mami! ¡No! ¡Por favor! ¡No te rindas, amigo! ¡Tienes que resistir! ¡Por favor! ¡No! ¡Pilar! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Solo eras un perro explorador y curioso! ¡No te merecías esto! ¡Voy a extrañarte, amigo! ¡Tengo todos nuestros recuerdos en mi corazón! ¡Nunca te olvidaré, Pilar! ¡Eras solo un cachorro! ¡Deja de llorar! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué es esa canción? ¡Casi! ¡Fue suficiente, mami! ¡No podrás contra mí! ¡Ja! ¿Qué? ¡Haggy! ¡Kizzy! ¡No pierdas el tiempo con los trucos! ¡Oh! Estamos aquí para pelear contigo! ¡Wow! ¡Prepárate para la batalla, mami! ¡Oh! ¡Hola, audiencia! ¿Qué tal, Pi? ¿Quieres esta nueva mano? ¡Sé que será increíble! ¡Gracias, Hack! ¡Oh! ¡Ustedes también ayudaron, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡No! ¡Pagarás por esto! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡No te vas a salir por la tucha! 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 ¡Para supuesto! ¡Esto es! ¡Ahora, Player! ¡Espero que funcione! ¡Wow! ¡No es tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ganaré! ¡No tan rápido! ¡Estás lista para volar, Kisi! ¡Siempre! ¡Listo! ¿Eso debió doler? ¡Vamos! ¡Entra! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡Este es tu final! ¡No! ¡Hago esto por ti, Pilar! ¡Esta es mi venganza! ¡Alto! ¿Dónde estoy? ¡No mires! ¡Sentimos mucho tu pérdida, querido Peter! ¡Oh, perrito! ¡Te vamos a extrañar mucho! ¿Qué? ¡Oh, se está despidiendo! ¡Oh, amigo! ¡Te llevaremos en el corazón y no nos olvidaremos de ti! ¡Te lo prometo! ¡Wow! ¡No puedo creer que por fin tengo este juguete en mis manos! ¡Hoggy! ¡Eres tan lindo! Tengo algo especial para ti. Este hilo amarillo simboliza nuestra amistad. ¡Mírate! ¡Es una combinación perfecta! ¡Seremos dos mejores amigos! ¡Ay, eres muy amable! ¡El monstruo de la cama está aquí! ¡Allí estás! ¡Te vienes conmigo! ¡Hoggy! ¡¿Dónde estás?! ¡Te he caído! ¿Dónde estoy? ¡Estás en el laboratorio del mal! ¡Disfrutaste todavía! ¡No puedo creer eso! ¿Quién es esta persona? Bueno, es hora de empezar este experimento. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Sigo aquí, pero...! ¡No! ¡Por favor, déjame ir! ¡Algo para ti! ¡Un regalo especial! ¡Ahora sí! ¡Eres libre! ¡Abre la mano! ¡Tengo una sorpresa! ¡Es una llave! ¿Y sabes para qué? ¿Para abrir puertas? ¡No! ¡Te vas a quedar ahí y aguantarlo! ¡Vamos! ¡Esto es tan triste! ¡No olvides sonreír! ¡Ahí! ¡Oh! Bueno, ahora esta es tu nueva libertad. ¡Ah! ¡Supongo que esta es mi nueva vida! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Este lugar es tan confuso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás aquí, pequeño! ¡Mira! ¡El Nilo te estaba buscando! ¡Es perfecto! ¡Estoy tan feliz de verte de nuevo! ¡Igual! ¡Igual! ¡Suscríbete al canal!